Top 13 Momentos Brutales Cuando Los Pájaros Se Tragaron Sus Presas En Un Solo Bocado Muchas aves son cazadoras mortales, y algunas incluso se tragan enteras a sus presas, como las serpientes y los cocodrilos. No siempre es un espectáculo agradable de ver, pero así son las cosas. ¿Alguna vez has visto a un pájaro secretario tragarse una serpiente entera? ¿Cuán viciosas crees que son las gaviotas? Si quieres ver ciertas aves bajo una luz diferente, sigue mirando ya que vemos los 13 momentos brutales cuando los pájaros tragaron a sus presas en un solo bocado. 13. Skua Ataca A Un Pollo De Pingüino El Pagalo es un ave agresiva, que disfruta cazando pingüinos bebés como el de nuestro video. El pagalo mordisquea agresivamente la espalda de este pingüino que anida hasta que se levanta, lo que permite que el pagalo atrape a los polluelos y se los trague enteros. Los skuas se encuentran entre los depredadores de aves más peligrosos de la Antártida. Los pagalos adultos comen pingüinos, especialmente a sus crías, pero también a los adultos. El minúsculo bebé pingüino es tragado entero por el págalo en segundos. Este pobre pingüino está tirado en el suelo sufriendo mientras un págalo lo muerde. El pingüino está en mal estado y solo empeorará a medida que el págalo lo apuñala en la espalda, creando una herida en la carne de la que brota sangre. 12. Cormoranes tragando peces. Cuando dos cormoranes se sumergen para escapar, solo uno sale del agua con un pez en el pico. Después de lanzar el pescado al aire, se lo traga entero con su amigo justo a su lado, observándolo. Durante su viaje habitual de observación de aves, un espectador grabó este video de un gran cormorán engullendo un enorme pez. Es difícil saber qué tipo de pez es, pero si alguien lo sabe, háganoslo saber en los comentarios a continuación. Este pez es más grande que la cabeza del cormorán, pero el pájaro todavía está tratando de tragarlo entero. ¿Conseguirá hacerlo? Esperemos y veamos. ¡Ah! Ahí lo tienes. El cuello del pájaro se ha duplicado en tamaño mientras trata de empujarlo hacia su estómago. Un cormorán atrapó a un pez aguja en los Everglades, y aunque el pez está fuera del agua, todavía está vivo, mientras que el pájaro trata de agarrarlo y tragárselo. Parece que a los cormoranes les encanta comer peces grandes, y el de este video no es una excepción, ya que intenta tragarse otro gigante. Un cormorán de doble heresta saca un pez del agua y se lo traga entero. Supongo que los cormoranes buscan peces todo el día, y siempre los comen de la misma manera. 11. Cisne tratando de tragar pato. Este cisne se parece al pájaro bueno que vino a saludar a todos estos patos hambrientos, pero lo único que quiere el cisne es tragarse uno de los patos. Aún no lo agarra por el cuello, pero no puede hacer mucho más y el pato se va volando. 10. Pelícano traga paloma. Los pelícanos son conocidos por sus enormes picos, y puedes ver lo que quiero decir en este video cuando un pelícano agarra y se traga una paloma. El pelícano aplasta la paloma y luego la arroja dentro de su pico, como si la paloma fuera arrojada a una licuadora, antes de que el pelícano se la trague entera. Una bandada de pájaros se reunió en St. James Park, en Londres, para comer las migas de pan de los turistas. Una paloma tomó una miga destinada a un pelícano y se la comió. Cuando el pelícano se enojó, decidió comerse a la paloma en lugar de la miga. Los pelícanos tienen mandíbulas grandes, pero eso es algo bueno. Mira cómo este pelícano se traga un pájaro entero sin dudarlo. Los pájaros simplemente se agarran como si fueran caramelos en un tarro. Las palomas luchan por sus vidas dentro del lugar del pelícano hasta que son tragadas. Saldría volando de allí si fueran las otras palomas. Cuando un gran pelícano arrebata una paloma, no hace falta que el gran pájaro con pico aplaste y se trague la paloma entera. Un pelícano drena el agua levantando lentamente la cabeza con las mandíbulas ligeramente separadas. El exceso de agua drenada toma factura. Eso es todo al respecto. Cuando se ha gastado la mayor parte del agua, el ave echa la cabeza hacia atrás y se traga el pez de cabeza. Pero en este video, este pelícano no está interesado en los peces. Se come una paloma en su lugar. Otra paloma muerde el polvo en el parque, cuando un pelícano agarra y se traga al pájaro desprevenido. Las palomas ya deberían saber que los pelícanos se las comerán si se acercan demasiado. 9. Gaviota dorsinegra trata de tragar. De alguna manera, esta gaviota de lomo negro no sabe muy bien qué hacer con este pobre frailecillo muerto. Después de humedecerlo en un charco de roca, la gaviota intenta tragárselo entero. Parece que las palomas son las presas favoritas de otras aves, incluidas estas gaviotas de lomo negro, ya que una de ellas apuñala y mata a una paloma en la calle. Después de dejar un pez atrás, un pescador hace feliz a una gaviota de lomo negro y esta aprovecha la ocasión sin dudarlo, ya que se traga el pez sin problema. 8. Pelícano traga pato. En nuestra miniatura es fácil ver qué tan grande es el pico de un pelícano, ya que lo abre para comer lo que parece ser otro pelícano. O tal vez es solo otra ave. Un pelícano que nada en el lago vio un patito y decidió desayunarlo frente a estudiantes traumatizados de octavo grado en una excursión. Estos patitos están dando un festín con la comida que les arroja el agua. Pero el festín es interrumpido por un pelícano hambriento que arrebata y se come a uno de los patitos. Tú comes eso y yo te como a ti. Eso le dijo el pelícano al patito. 7. Pelícano traga peces. Había muchos pelícanos rondando a los pescadores en Santa Bárbara, con la esperanza de robarles el pescado. El proceso de tragarse un pescado entero fue un poco doloroso de ver, pero muy fascinante. Un pescador atrapó una caballa fresca en Huntington Beach, California, y generosamente se la dio al pelícano en el muelle. El pelícano tuvo dificultades para tragarse el pez, pero finalmente se tragó el pez que se retorcía en su garganta. Delicioso. Afortunadamente, los pelícanos tienen picos enormes con un gular enorme. De lo contrario, no podrían atrapar nada para comer. Incluso equipados como están, tienen dificultades para tragar presas. En este video, podemos ver a la presa del pelícano saltando en lugar del pelícano, que es como un tanque de retención, hasta que el ave decide abrir la escotilla y tragarla. El pico de este pelícano es de un hermoso color naranja, y levanta toda la cabeza para tragarse a su presa. Pero parece que el pez no quiere hundirse. La capacidad de un pelícano para tragar un pez grande sin masticarlo o romperlo y luego hacer que se deslice vivo por su garganta es increíble. 6. Garzas tragando patito. Esta garza decide servirse sola en el zoológico de San Diego cuando agarra un pequeño patito y se lo traga entero. El pobre patito está luchando como un murciélago salido del infierno para liberarse, pero sin éxito. Aunque algunos pueden encontrar esto perturbador o cruel, es un hecho natural. Una garza comiendo un pececito pasaría desapercibida, pero también comen patitos. Es un espectáculo desgarrador para la vista, pero tengan en cuenta que este es un vistazo raro a la vista de las aves. Cuando la garza agarra al patito, mamá pata lo persigue, pero todo es en vano, porque el patito ya se ha tragado. Esta garza estaba tratando de comerse un patito de aná de real que acababa de matar cuando un hombre se le acercó e intentó tragarlo varias veces en el transcurso de aproximadamente media hora, pero finalmente tuvo que rendirse. Esta garza ha arrebatado un patito y lo lleva en el pico, sumergiendo ocasionalmente la cabeza en el agua antes de tragarlo de un solo bocado. 5. Pato traga rana. Nunca he visto a un pato comerse una rana, pero parece que sucede. Este pato no metió la cabeza en un charco de agua sucia en busca de oro. Estaba buscando una rana y la atrapó. Mientras trata de tragarse a la rana, sigue caminando y nadando por todos lados. ¿Qué tan emocionado está este pato? Supongo que la rana es oro para el pato. Este pato lucha por someter a una rana y debe luchar contra la rana luchadora durante bastante tiempo antes de que finalmente gane. Supongo que el pato quiere asegurarse de que la rana esté muerta antes de tragarla. Un aná de real nadando cerca de la orilla de un río ve una rana y va a matarla, sosteniendo a la rana por la pata. El pato trata de aplastarla y tragarla al mismo tiempo. Este pato tiene prisa por tener ancas de rana. 4. Garceta grande traga. Una garceta que se fue a pescar hacia una captura, pero cuando llega el momento de comerse el pescado, la garza lo coloca en la posición incorrecta, por lo que lo mueve, lo que permite que el pescado se deslice fácilmente en su boca. Una garceta grande del este arrebató una rana y está llevándola a dar un paseo por un pantano para que se divierta antes de matarla. Ahora eso es lo que yo llamo un depredador amable. Mira cómo esta gran garceta se traga una rana entera. Estas aves son notables cazadoras y no tienen problemas para comer lo que atrapan. Este pájaro lo hace parecer demasiado fácil. Una gran garceta se echa a su presa y la puñala con su pico y se la come. Por inofensivas que parezcan estas aves, son una fuerza para tener en cuenta. 3. Gaviota traga ardilla. Esta gaviota tragándose una ardilla de esta manera es increíble. Quiero decir, esto no es una ardilla diminuta y la gaviota la está devorando como si fuera un ratón pequeño. No es como que la gaviota tenga un pico del tamaño de un pelícano. Wow, estoy muy impresionado. Por mucho que esta pequeña ardilla intente defenderse de una gaviota hambrienta, no creo que pueda hacerlo. La gaviota está hambrienta y no deja escapar a la ardilla. No puedo decir que sea fácil para la gaviota, porque la ardilla está dando la actuación de su vida, pero la gaviota lo logra al final. Una mujer iba a recoger a sus hijos a la escuela. Mientras caminaba por este parque, vio una ardilla buscando comida. Lo que no esperaba era que una gaviota aterrizara y matara a la ardilla. En su opinión, es común que las gaviotas ataquen a las palomas y ardillas en parques como este. Nunca pensé que las gaviotas fueran tan ambiciosas y agresivas. 2. Pájaro secretario traga serpiente. Un pájaro grande que parece un cruce entre un halcón y un águila, el pájaro secretario es una rapaz enorme. En las praderas africanas son conocidas por su capacidad para destruir serpientes. Una vez que el pájaro mata a la serpiente, se la traga entera, tal como lo está haciendo el pájaro en este video. Es como comer espagueti para el pájaro secretario. 1. Cigüeña comiendo rana. Una cigüeña de pico amarillo atrapa una rana, procede a mutilar a la rana con su pico y luego se la traga de cabeza. Las cigüeñas, como las aves secretarias, son expertas cazadoras. Estas dos cigüeñas están tratando de reanudar su romance, pero cuando una de las cigüeñas vio una rana en la hierba, se olvidó de su pareja y decidió darle un mordisco. Así que creo que incluso los pájaros tienen problemas de relación. Esta cigüeña decidió aventurarse en un pantano para ver si podía encontrar algo interesante para comer y lo hizo cuando apareció una pequeña rana y fue devorada por el gran pájaro. Algunas aves pueden ser terriblemente crueles y tuvimos muchos ejemplos en esta cuenta regresiva. Mis favoritos tienen que ser esos pelícanos con sus picos enormes. ¿Cuál fue tu favorita? ¿Por qué no nos lo haces saber en los comentarios a continuación? Bueno, ese es nuestro vistazo a los 13 momentos brutales en los que las aves se tragaron a sus presas de un solo bocado. Si disfrutaste este video, por favor danos un me gusta y déjanos saber en los comentarios lo que piensas. Mira nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en el ícono de notificaciones para que puedas ver nuestros nuevos videos tan pronto como se carguen. Eso es todo por ahora.